...a la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Información que nos pone en bandeja siempre Javier Jiménez. Javi, buenos días. Hola Javier, buenos días. Muy bien, hombre, ¿cómo estás? Que no te oigo muy bien. A ver, ponte por ahí en un sitio que se te recepcione bien. Qué buena iniciativa esta, ¿no? De sacar el deporte a la calle y por qué no el golf también, como nos decía Ángel, ¿verdad, Javi? Desde luego, desde luego. Yo creo que es el siguiente paso que van a dar desde Caldón, ¿eh? En cuanto a que vean el éxito que van a tener hoy con ese baloncesto en la Puerta del Sol, la continuación va a ser el golf. Imagínate, claro que sí, con esos mundiales de baloncesto que se van a jugar en Madrid también y en toda España. Al final hay que unir las actividades con los grandes eventos, ¿no, Javi? Aquí en Madrid y en España hemos tenido grandes eventos también. Sí, desde luego. Lo que pasa es que al final no hemos tenido oportunidad, a lo mejor, de salir a la calle de esta forma tan, bueno, pues tan explosiva, ¿no? Es la Puerta del Sol, que es un sitio tan emblemático para poner una instalación deportiva un día como hoy. Pues imagínate poner allí, aunque fuera una zona de Putin, ¿no? Sí, 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 un simulador o mil cosas, ¿no? Bueno, en eso la aceleración de gol de Madrid se preocupa mucho y por eso el próximo fin de semana pues va a haber un evento muy, muy especial también, Javi, en la capital de España. Sí, fíjate, un evento para toda la familia, además su propio nombre lo indica, ¿no? Ese Family Golf Day en el Club de Campo Villa de Madrid, donde, bueno, pues esperamos que todo el mundo se reúna alrededor de esa figura ya entrañable para todos los niños madrileños que se los aboguí porque estaba en Golf Negradejo. Así es que está muy activo y preparándose sobre todo para ese próximo sábado en el que, bueno, pues se espera que esté el todo Madrid golfístico en el Club de Campo en ese Family Golf Day. La verdad es que sí, en una semana en donde este lunes, Javi, no va a haber prueba del circuito de Madrid de profesionales porque hay una prueba muy importante también en el Club de Campo Villa de Madrid, que es esa prueba del Alps Tour. Efectivamente, esta semana Madrid se convierte en cita internacional del golf, ¿no? Ese Open Peugeot que, bueno, prueba del Alps Tour y donde van a estar, pues sin duda, muchos de los mejores golfistas europeos y, bueno, pues el circuito de Madrid, bueno, pues se rinde un poco ante eso, ¿no? Y deja que sus jugadores se preparen para que a partir del miércoles, miércoles, jueves y viernes, pues disputen esta prueba tan importante. Bueno, estos días tenemos alguna cita importante, Javi, además de esa prueba de profesionales, de destacados jugadores, ¿o no? Bueno, ahí es una cita que me parece muy importante, que es una visita del circuito de Madrid de golf adaptado a Los Ángeles de San Rafael, ¿eh? Hombre, fíjate, era un campo complicado, ¿eh? Claro, lo van a poner a prueba para luego, cuando llegue a las Castillas, los adaptados lo van a testear a ver si está verdaderamente en condiciones. Y es que no se raja ante nada, ¿eh? Fíjate que es un campo durito de jugar en todos los sentidos y, bueno, pues para allá se han marchado. Además, me contaba Pablo Cabanillas, el presidente del comité, que con bastante éxito de participación, que estaban muy contentos, se juntaba todo, ¿eh? Campazo y una gastronomía. Y buen día también, y buen día. Y un buen día, así es que, bueno, pues estaba allí todos los jugadores de golf adaptado. Bueno, pues nada, lo vamos a ir contando y, por supuesto, esta semana también centrándonos en ese Family Gold Day con todas las actividades que se van a disputar en esa prueba del Peugeot, patrocinado por Peugeot, que también hay que destacárselo, por supuesto, con la colaboración de la Federación de Gol de Madrid, en donde todo el mundo está invitado a esa esplanada del Club de Campo Villa de Madrid para ver muchas cosas, ¿eh? Que ya, por supuesto que sí, os contaremos. Javi, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Quille, un abrazo. Hasta luego, déjame que te dé un consejo, porque si quieres...